A Dara Molinero y Bosco Martínez Bourdieu han acudido a un evento en el que han disfrutado de un concierto de Sebastián Yatra. La pareja ha disfrutado de la noche madrileña y han protagonizado un reencuentro en el que la ilusión y la complicidad han quedado más que patentes. Los rumores de crisis no sentaron nada bien al ganador de Supervivientes, quien mostró su malestar a través de sus redes sociales. Llamadme loco, pero así por pensar al alto, yo creo, no sé, ya me diréis, yo creo que a la tercera o cuarta a lo mejor alguien se lo cree. Escribió en su perfil de Twitter, tras leer algunas noticias de una posible ruptura entre él y a Dara. Con esta foto, siguen haciendo querer ver que lo suyo va en serio y que siguen con esa chispa y ganas de conocerse con la misma que mostraron en los días finales de Supervivientes, a pesar de lo que contó Raquel Arias el otro día en Así es la vida, que a Dara la había bloqueado en redes sociales por su buena amistad con Bosco, algo que la exconcursante no entiende, ya que solo ve a Bosco como un buen amigo. Solo quiero que seas feliz, contigo o sin ti, eso lo tenéis que elegir vosotros, yo simplemente soy su amiga, le decía Raquel a Dara en el programa de Telecinco. Dime qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.